Tres de las cuatro ruedas se desprendieron. Fueron encontradas a una cuadra aproximada del lugar donde quedó accidentado el vehículo. En la mañana del 7 de mayo, Rafael Salomón Sánchez con licencia de conducir tipo E se dirigía desde Santa Isabel a Cuenca conduciendo el automóvil Nissan Tida modelo 2010. Al pasar por el sitio donde existen señales de falla geológica, aparentemente perdió el control, así lo confirmaron testigos del hecho, quienes manifestaron que el automóvil color blanco venía rápido y desde ese lugar caminó inestable por unos 70 metros, impactándose en el bordillo izquierdo. Luego se produjo el volcamiento violento y se arrastró unos 20 metros impactándose de frente contra el llano. De aquí se producen varias vueltas de campana que lo regresan a la vía. El conductor, en cambio, manifestó que hubo un vehículo que circulaba delante de él, el mismo que frenó en forma intempestiva ante la presencia del desnivel de la vía, y de allí dijo no recordar más, declaración que no fue confirmada por los testigos. Los bomberos de Girón atendieron al herido quien presentaba una leve contusión en el cráneo y laceraciones en las manos por la rotura de los vidrios. A decir de los socorristas, el usar el cinturón de seguridad y el dispositivo de airbag cumplió su fin y evitaron que el accidente se convierta en una tragedia mayor. Por el lugar, dicen los moradores, los vehículos circulan a altas velocidades y es notorio que muchos conductores y acompañantes ni siquiera usan sus cinturones de seguridad. Se mostraron sorprendidos cómo ese accidente no causó víctimas en consideración del impacto.